Si me vas a abandonar Míos son los peores de tu Yo te voy a sentir por cada cual Dileza, vamos, pa' Míos son los peores de tu Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos, arriba Míos son los peores de tu Míos son los peores de tu Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Míos son los peores de tu Yo te voy a sentir mi local Y si no me quieres más Míos son los peores de tu Míos son los peores de tu Míos son los peores de tu Y me vas a abandonar Y me van a tener en serio decirme oír Míos son los peores de tu Míos son los peores de tu Míos son los peores de tu Amiga, amiga, amiga ¿Dónde están los chichas de River? Los chichas de Borja ¡No hay los chichas de Borja!